Abogado Analiza Abogado Analiza Abogado Analiza Abogado Analiza de excesos que terminó en desgracia. A continuación los detalles y el morbo que muchas veces mueve y ahí entra el video reflexionando mío del morbo es negocio, ¿no? No tenía relación con Natasha Hyde, era conocida del dueño del salón, de la adolescencia nada, acá hablan más o menos de si querían merca, entre todos compartiéndose nunca aclara bien en qué momento Natasha estuvo en eso, que yo le dije que era una quilombera hablando de Natasha Hyde, iba y venía cuestiones de merca, droga, o sea había excesos todo el tiempo en esa noche, merca, droga había por todo lado, alcohol, aspiraron líneas, no le cobró droga a nadie, yo esto ya lo leí pero es irrelevante básicamente algunas cosas, nada, querían cerrar básicamente un trato, Natasha supuestamente cerrar un trato para hacer un evento, medio que los conocidos del dueño del evento no querían, pero el dueño del salón era amigo de ella, entonces nada, estaban en eso y a la vez había una fiesta loca ahí en el medio, eso fue lo que pasó, entonces Natasha Hyde formó party, supuestamente según dicen, y es donde, en base a los excesos, tuvo un accidente cerebrovascular y murió por consumo de cocaína, alcohol en exceso y pepa o también conocida como el exceso de medio marihuana también y acá dice que nadie es culpable de la muerte de esta chica a mi parecer, ya que nadie la obligó a nada, dice la declaración de la joven prostituta Luana era una prostituta de 19 años está bueno confrontar los testimonios porque siempre alguno se pisa con el otro y por ahí te das cuenta que por ahí no es como lo cuentan, sino que por ahí fue distinto y no fue la situación como la contaron, entonces siempre hay que separar a los testigos o a los sospechosos para ver si pisan el palito y se contradicen entre sí tanto Natasha como Voltio y el hombre peladito entraban todo el tiempo, iban a donde estaba la cocaína y aspiraban de la mesada yo no hablaba mucho porque no se hizo de su ambiente ellos hablaban de viajes de Europa, de boliches, cosas así en la noche del viernes llegó al complejo con quien había tenido invitada por Voltio con quien había tenido relaciones sexuales a cambio de dinero en el pasado incluso le ofreció llevar a una amiga al encuentro con amigos que Voltio le dijo que estaba organizando el electricista se negó porque esa chica era medio villera y la gente del lugar era de nivel alto según la declaración de la joven Natasha se reía mucho y hablaba pavadas Luana también recordó que le llamó la atención como le titilitaba, apestañaba el ojo claramente estaba alcoholizada ya que estaba tomando champán desde antes que llegara yo y señaló y agregó que hablaba con la lengua como trabada pero seguía tomando según su declaración dentro del salón había una mesita de mármol en la que había varias líneas de cocaína tanto Natasha como Voltio y el hombre peladito entraban todo el tiempo, iban a donde estaba la cocaína y aspiraban de la mesada como ella no consume esa droga aceptó el ofrecimiento de su amigo quien también había llevado Pepa Voltio dijo que tenía Pepa y Natasha le dijo que ella quería me pasó el cartoncito para que se lo diera a Natasha ella lo consumió y luego Voltio y yo tomamos una Pepa cada uno relató con lujo detalle guacho que gente de exceso se enferma también recordó un momento que le llamó la atención ella como riéndose y en forma ingenua preguntó donde se ponía la Pepa pero igual sabía que iba debajo de la lengua en ese momento ella y Fonola se retiraron a una habitación para tener relaciones sexuales a cambio de dinero enseguida escuché desde abajo de los gritos de Voltio que me llamaba y me dijo que nos fuéramos rápido porque la otra chica se había descompuesto y que iba a venir la ambulancia día desesperado en que nos fuéramos del lugar me fui en moto con Voltio a su cabaña que quedaba cerca dijo aunque aclaró que al día siguiente al ver el revuelo mediático en torno a la muerte de Hyde el electricista le instó a ir a declarar a la comisaría todo lo ocurrido decir la verdad que nosotros no tenemos nada que ver fue la recomendación la declaración del electricista Voltio Bartolín contó que acto seguido se fue a bañar porque había arreglado a una chica Luana bueno más o menos cuenta lo mismo de su perspectiva y cuenta de que ella dice que yo siempre tengo soy judía dando a entender que tenía que anotar cocaína para ella sola porque dice que escuchó a Hyde jactarse de que ella solía consumir 20 gramos de cocaína y que entonces lo que yo había llevado no iba a alcanzar por lo que le pidió que fuera a conseguir más a lo que se negó entonces ella dijo siempre bueno lo que yo les digo bueno básicamente también hubo mucho revuelo por tweets por parte de Natasha Hyde que dijo que se aparecía muerta no se había drogado no se había suicidado sino que la mataron por denuncias que ella había hecho y amenazas que había tenido y ahora les voy a contar por qué pero bueno eso también se puede llegar a tomar miedo con pinzas por el hecho de que bueno ella sí era adicta a la cocaína y sí quizás sabía o preponderaba que tenía la posibilidad de morir por sobredosis dejando la duda así de que si por ahí ella no había podido probar algunas cuestiones bueno sembrar la duda de que la habían matado habiendo dicho esto nada vamos a ver ciertos titulares Natasha Hyde denunció que fue amenazada y no declaró Natasha Hyde no consumía cocaína porque tenía una infección dijo su abogado relativo lees la nota básicamente y cuenta que no que ella no tomaba cocaína pero acá los testigos dicen que sí hay que probarlo sí pero bueno ¿qué dice el parte médico oficial? Natasha Hyde murió en la madrugada de este sábado en un salón de fiestas como ya les dije ACV producido por ingesta de alcohol y cocaína su cuerpo no presentaba signos de violencia por ende al parecer por el parte médico faltan algunas autopsias realmente pero al parecer por lo que viene por lo que dijo el parte médico oficial o sea es el parte médico oficial del ministerio de seguridad de la provincia de Buenos Aires nada hubo un conjunto de droga cocaína LCD y alcohol que hicieron que detonara y le dio una ACV por la cual murió pero igualmente vamos siempre a dar la sospecha por lo cual también se hace la autopsia pero bueno sacando de lado lo que dice el parte médico oficial suponiendo que es falso y tratan de encubrir tanto la política como todo un por así decirlo un plan macabro para matarla por las cuestiones que ella sabía vamos a ver que pasaría primero que nada lo que ustedes tienen que saber es que Natasha Hay denunció si en el programa de Mirtha Legrand creo que tengo la noticia por acá vamos a ver básicamente tengo acá resumido si bueno básicamente dice que nada declaró como testigo en la causa por abuso sexual a futbolistas menores de edad en la pensión de independiente y que bueno recibió amenazas anónimas por haber hecho eso y desde el entorno familiar creen que la mataron y nada ella dio a conocer al aire en canal 13 en el programa de Mirtha Legrand como era la red de pedofilia en las inferiores independiente incluso en Newell's también el caso está siendo investigado en la justicia por la fiscal bueno Hay nombró en reiteradas ocasiones que uno de los integrantes de esta red de prostitución infantil era el relacionista público Leonardo Cohen Arassi y el árbitro de inferiores Martín Bustos básicamente se dice que Leonardo Cohen Arassi bueno llevaba una red de prostitución infantil corrupción de menores y se les pagaba menor edad para tener relaciones sexuales y bueno por ahora hasta donde vi septiembre de 2018 tenemos que la justicia revocó la prisión preventiva de ambos Arassi y el árbitro Martín Bustos y que la caractura cambió abuso sexual a promoción de corrupción de menores que tiene una pena de 3 años pero es un delito escarcelable bueno habiendo pasado bastante rápido esto ¿qué pasaría? bueno a ver ella probablemente se metió en el ojo de la tormenta y hay unas cuestiones políticas acá ¿sí? tanto en la justicia como en los funcionarios en todos lados ¿sí? por la trata de menores de edad corrupción de menores abusos sexuales todo ¿sí? es un tema bastante delicado entonces ¿qué pasa? por ahora se dice que hubo excesos alcohol droga hay que probarlo en la autopsia verdadera y que se constate con peritos que realmente se haga bien la autopsia ¿sí? si la chica la mataron bueno vamos al artículo 79 ¿sí? delito contra las personas ya lo sabemos por los otros videos se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro siempre que en este código nos establece otra pena y tenemos las agravantes del artículo 80 que dice que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que matare y nos vamos al inciso 2 que dice con ensañamiento que es cuando vos te enfocás en el asesinato le das 50 apuñaladas bueno no aplica acá con alevosía veneno u otro procedimiento insidioso y acá está lo importante con alevosía ¿sí? veneno u otro procedimiento insidioso pero nos enfocamos en alevosía que es cuando vos con cautela con mucho detenimiento y planificación buscas asesinar a una persona ¿sí? por ahí ahora nos dicen que es un parte médico en el cual se drogó fue un cóctel de drogas de alcohol pero ¿quién te dice que por ahí en ese ámbito en el cual ella está desprotegida alcoholizada no necesariamente drogada puede ser drogada también planifican el asesinato de esta persona y de alguna forma la asesinan en la cual ella está vulnerable también se aplica otro ejemplo muy comúnmente que es que por ejemplo en un callejón oscuro esperas a una persona y la asesinas por la nuca por atrás y la matas también es con alevosía ¿por qué? porque buscas que la persona esté en un estado de indefensión que no pueda defenderse como naturalmente podría si no estuviera en esa situación que el asesino la planificó y ahí es cuando la matan entonces de comprobarse que ese parte médico no es real acá estamos hablando de suposiciones más que nada por la política y toda la corrupción que conlleva todo eso y no nos extrañaría nada que un parte médico sea falso realmente se los digo estaríamos hablando de un homicidio agravado con alevosía porque fue planificado para vulnerar a la persona y ahí asesinarla pero piensen ustedes que la alcoholizan a un punto y la drogan por ahí con marihuana y todo lo que no sea cocaína la drogan la hacen un vegetal le tapan la boca la hacen respirar sí o sí por la nariz le ponen cocaína y la hacen aspirar que eso fue el detonante imagínense ustedes por ahora dicen que no hay signos de violencia perfecto pero no es tan difícil te agarran de las muñecas sí es verdad que por ahí tiene que dejar signos de violencia todavía no hay nada confirmado y te hacen inhalar la cocaína por la nariz parece macabro sí pero eran cinco personas o cuatro y ella la verdad es que todavía como no hay nada confirmado podríamos estar hablando capaz de un encubrimiento de un supuesto exceso de drogas con un homicidio con alevosía ven como es muy importante siempre hacer pericias no solamente al cuerpo sino al lugar y esto solamente se sabrá cuando se eleven los informes criminalísticos bueno después también de qué les quería hablar no quiero hacerlo muy largo el video lo que tiene que ver con la trata y todo lo que se habló bueno nada básicamente lo que se dice que pasó en Independiente es nada está acusado de abuso infantil y corrupción de menores formar parte de una red de prostitución que reclutaba jugadores de fútbol pagan sexo por muchas veces entonces sabiendo esto me gustaría ir a los siguientes delitos primero que nada si tuvo relaciones sexuales con menores de 13 años es abuso sexual directo lo que ya vemos en varios videos de 6 meses a 4 años el que abusar sexualmente de una persona cuando esta fuera menor de 13 años o cuando mediaré violencia amenaza abuso coactivo intimidatorio de una relación de dependencia de autoridad o de poder aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción grave mutu ultrajante ya le expliqué en muchos videos lo que es es más pena 4 a 10 años y 6 a 15 años cuando es comúnmente conocido como violación o acceso carnal obviamente se puede hacer un análisis mucho más profundo con los agravantes que dice de 8 a 20 años después lo he tratado en otros videos realmente no es el enfoque que quiero dar ahora también puede ser el artículo 120 que es lo mismo anteriormente pero con una persona menor de 16 años que es entre 13 y 15 ya menos de 13 aplica con lo de arriba pero entre 14 a 15 años se aplica el artículo 120 aprovechándose de su inmadurez sexual vamos a lo importante acá tenemos el que promover o facilitarle la corrupción de menores de 18 años aunque mediera el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años y la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de 13 años cualquiera que fuese la edad de la víctima la pena de reclusión o prisión de 10 a 15 años cuando mediera engaño violencia amenaza abuso autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción como también el autor fuera ascendiente con su germano tutor o persona conviviente o encargada de educación o guarda básicamente aplica a forzarlos a estar dentro de esa red o forzarlos a ser parte por más de que lo consientan y si no lo consienten es más pena a participar de esos actos sexuales que mencioné anteriormente denunciados por Natasha Hyde y lo que vimos antes en las otras páginas en el artículo 125 bis el que promover o facilitarle la prostitución de una persona será penado con prisión de 4 a 6 años de prisión aunque mediera el consentimiento de la víctima acá ya estamos hablando de la prostitución de esa persona y también tenemos que en el caso del artículo anterior la pena será de 5 a 10 años de prisión sin concurrir alguna de las siguientes circunstancias mediar engaño fraude violencia amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción abuso de autoridad o de situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima básicamente ofrecerle una mejor carrera en el fútbol el autrófero ascendiente descendiente esto no el autrófero de funcionario público esto tampoco y después también será reprimido con prisión de 4 a 6 años el que explotar económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona bueno básicamente este artículo promuevo facilita la prostitución pero no es el que la explota directamente si y la ejerce sino que la promuevo facilita quizás porque la consume o porque quizás que es parte pero de forma no tan esencial como el del artículo 127 si y bueno el artículo 126 para que seguramente los confundí pero es para que entiendan que es un agravante al artículo anterior cuando hay alguna de estas circunstancias que les dije que es amenaza engaños si es un agravante bueno el artículo 127 continúo como les dije que será reprimido con prisión de 4 a 6 años el que explotar económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona aunque mediar el consentimiento de la víctima y que la pena será de 5 a 10 años de prisión si concurrera alguna de las siguientes circunstancias nada mediar engaños fraude violencia amenaza o cualquier otro medio nada repetido al anterior si cualquier otro medio de intimidación o coerción abuso de autoridad pero la diferencia acá básicamente es explota económicamente a la persona para que se prostituya y en la anterior solamente se promueve o facilita no es lo mismo explotarlo económicamente a promover y facilitar la prostitución de una persona porque la persona que lo explota económicamente lo hace directamente el que promueve o facilita lo hace de forma más externa por así decirlo y por último quiero hablar de algo muy importante que es lo siguiente la muerte de Nacho Chajay desafectaron a un policía de la bonaerense por filtrar las fotos del cuerpo un estúpido de la policía bonaerense filtró las fotos del cadáver que están circulando incluso por twitter publicadas que todo el mundo le piden que la saque obviamente no lo voy a poner y también nada tiene que ver con el video como ya les dije también antes reflexionando el morbo es un negocio y vos sos la víctima mucha gente compartiendo la foto y todo viste bueno ahí está la foto del cadáver obviamente ahí está censurada está nada colgando ahí y hay una foto más de cerca en la cual se ve todo realmente se ve todo sus partes íntimas los senos está completamente desnuda ¿qué delito es ese? ese delito pueden ser dos posibilidades ese delito está dentro del capítulo tercero violación de secretos y de la privacidad es el artículo 156 y el 157 156 será reprimido con multa de pesos 500 a pesos 90 mil e inhabilitación especial o sea que no pueda ser el cargo de policía en su caso por seis meses a tres años el que teniendo noticia por razón de su estado oficio empleo profesión o arte de un secreto cuya divulgación pueda causar daño lo revelare sin justa causa su oficio policía 157 más específico todavía y que pueda aplicarse en concurso con el 156 será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de uno o cuatro años el funcionario público que revelare hechos actuaciones documentos o datos que por ley deben ser secretos así que como ven el policía ese violó esos dos artículos penales y cometió esos dos delitos en concurso espero que te haya gustado este video realmente traté de resumirlo lo mejor posible piensen que es mucho material mucho contenido no sé cuánto va a durar vamos a ver cómo lo haga con la edición pero bueno espero que te haya gustado realmente no olvides dejarme tu crítica constructiva en los comentarios y seguirme en las redes sociales y nada nos vemos en el próximo video chau 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 chau